¡Muy bien, abuelo! ¿Se puede hacer un curso? Hola, papá. ¿Papá? ¿Qué es mi vida? ¿Vos basta de comer gordito? Y el nene sigue estudiando. Y el fin. Anda bien. Anda. Anda, tira. No, demasiado. ¡Muy bien, abuelo! Sí, sí. Hola. No, cuesta. Sí, le cuesta. Le gana y todo. Demasiado, no, 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 no. ¡Muy bien, abuelo! Si no, así está. ¡A papá! ¡A Virgen! ¡A Virgen! ¡No! ¡Papá se enoja! ¡Corre! Se enoja. Escucha todo el mundo. Que si no le hacen caso a papá, papá, se enoja. Sí. Ah, bueno. Ahí va. ¡Qué miedo! Él, pero él dice. Él, él dice. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete!